...de rieles para la obra del ferrocarril central, que sí hemos hablado en este tiempo de esta obra. Son 12.500 toneladas de acero que llegan desde Europa. Es uno de los grandecitos que va a tener la construcción, que pasa por distintas etapas de este tren que va a utilizar UPM2. Esta construcción está a cargo del Grupo Vial Central, integrado por las empresas uruguayas SACEM y Berques, y la española SACIR y la francesa NGE. Y justamente vamos a tener hoy más información porque vamos a recibir al director de SACEM y representante legal del Grupo Vial Central, Alejandro Ruival. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, Alejandro. Bueno, ¿qué significa que ya vaya llegando? Hoy deseamos 200 kilómetros de rieles, que son los primeros. Los primeros 200 kilómetros. Es un tercio más o menos y es un hito importante porque este es el suministro, vamos a decir, importado, más importante del proyecto. Lo demás se construye acá, incluyendo los durmientes que van a ser de hormigón que se van a fabricar acá en Uruguay. O sea, que este es un hito relevante. ¿Y cómo continúa? ¿Cómo son las etapas? ¿Cuándo llega el resto? Bueno, lo más importante es saber que la obra ya empezó hace varios meses. Primero se desmanteló toda la vía antigua y se llevó en partes hacia otros lugares donde nos indicaron las autoridades porque mucho material de eso va a ser reutilizado. También se comenzaron con los movimientos de tierra. Hay que sacar todo lo que es la tierra vegetal y empezar a preparar los terraplenes. Eso ya está lanzado. Toda la construcción de los campamentos. Eso para dar una idea de dónde estamos parados. Hoy en día hay del orden de 900 personas trabajando en el proyecto, entre uruguayos y extranjeros. Se va a incorporar bastante más gente en estos próximos meses. Todos esos son los trabajos preparatorios, pero que ya hablan de que está lanzada la obra. Se va a instalar una fábrica de durmientes que es donde se apoyan los rieles. Los durmientes normalmente en Uruguay son de madera dura o de hierro. Es la primera vez que se van a fabricar durmientes de hormigón en Uruguay. Son del orden de 550.000 durmientes. Estamos hablando... El proyecto este por sí es una escala grande, es una escala importante. Se va a instalar una fábrica en Florida. Luego veremos si después de este proyecto seguiremos haciendo durmientes para el resto del país, para la red. Y llego al final a lo que son los rieles, que es este suministro clave, que es lo que se apoya arriba de los durmientes. En este caso son rieles de Polonia que vienen. Y bueno, es el primer embarque de tres. Bien, de tres. ¿Y cuánta gente está trabajando hasta el momento? Bueno, te decía recién del orden de 900. Obreros eran 400, 500. Hoy en día se está trabajando mucho a nivel de ingeniería, acá y en el exterior. Y a nivel de los trabajos preparatorios. Esto vamos a tener del orden de 2.000 personas trabajando dentro de 3, 4 meses. Dentro de 3, 4 meses. Yo te iba a preguntar, porque además si van a estar haciendo estos durmientes, ahí se necesita más personal. Los durmientes, si bien es una fábrica bastante automatizada, pero se precisa mucha mano de obra para el manipuleo. Pero sobre todo este proyecto, que es un proyecto extendido, a lo largo de 300 kilómetros, está dividido en varias obras. Porque hay que trabajar en simultáneo muchas obras. Entonces, cada uno de esos lugares va a ser una obra en sí mismo. Ya sea porque son obras viales, porque hay que hacer túneles, o hay que hacer viaductos, o reforzar puentes, o por el propio movimiento de tierra. Entonces, lo que va a generar es que las 2.000 personas van a estar distribuidas a lo largo de los 300 kilómetros. Que eso tiene un impacto mayor que si estuvieran concentradas en un único punto. Se repiten además algunos de los cargos que vos necesitás en las jefaturas y de gerenciamiento de distintas partes de la obra. ¿Eso incluye acá la parte del viaducto de Montevideo, la rama, el puerto? No, no. ¿Eso es aparte? El viaducto es un proyecto aparte, no está incluido dentro de las obras del ferrocarril central, pero obviamente dialoga y es pieza fundamental, porque el tren va a pasar por debajo del viaducto. ¿Y eso cómo va? El viaducto es otra obra que está totalmente lanzada. Es una obra que ya estamos incluyendo, ya llenamos el primer pilar, el primer apoyo elevado donde va a estar apoyado el viaducto. Quiero resaltar que la obra del viaducto no es un viaducto, la llaman el viaducto, pero es la readecuación de todos los accesos del puerto de Montevideo, de los accesos norte, donde se va a separar la entrada de los camiones, de los autos, donde se está rellenando muchas áreas nuevas a la bahía, donde se generan nuevas áreas para el puerto, corrimiento de servicio y un viaducto, que es una parte importante de la obra. Cuando volvamos a poder pasar por ahí para salir de Montevideo, ¿nos vamos a encontrar con una zona nueva? Se van a encontrar con una zona totalmente distinta, cambiada, que además es mucho más ágil de circular, incrementada en un 50% la capacidad, porque hoy en día hay dos sendas para cada lado y vamos a construir elevadas y tres para cada lado, pero además el tránsito pesado va a circular por otro lado porque entra al puerto antes de subir al viaducto. Es una zona que está llamada a un cambio importante, inclusive hay proyectos inmobiliarios que ya leyeron un poco eso y ya se están moviendo, interesando. De hecho, si ustedes ven, ya hay una torre en construcción donde termina el viaducto ahí frente a la central Artigas. Ya hay varios proyectos. Yo creo que con esta obra vial, muchas veces es necesario hacer este tipo de obras viales que son las que transforman el entorno para después, sí, que vengan atrás los otros proyectos. Yo veía la presentación que ustedes hablaban de imágenes del puerto y decían qué linda esa zona. Esa zona está llamada a desarrollarse. En Capurro también hay en Carpeto una inversión muy grande. Hay inversiones muy grandes de desarrollo inmobiliario. Volviendo al tren, del trazado original, no el trazado sino de la vía original no se usa nada. Todo hay que sacarlo. De los materiales de la vía no se usa nada porque estamos hablando de cosas muy antiguas y además esta es una vía que tiene un estándar superior. Este es un ferrocarril distinto, es un ferrocarril moderno. No estamos acostumbrados a tener en Uruguay esto. Pero el trazado es el mismo. Pero el trazado, y voy ahí, el trazado respeta prácticamente en un 80% el trazado existente por una sencilla razón. Porque cuando los ingleses hicieron esta vía estudiaron muy bien lo que es la topografía, los niveles del suelo y el ferrocarril hay que pensar que el ferrocarril no es una carretera. El ferrocarril no admite grandes pendientes. Una carretera no puede llevarla a 5% o 7%. El ferrocarril apenas a 1%. Entonces hay que tratar de ir acompañando los puntos altos porque el ferrocarril no se puede inundar. Pero al mismo tiempo el Uruguay cambió mucho tiempo. Como usted dice, las ciudades crecieron porque es uno de los temas que está planteado polémico. Es decir, si hoy tiene sentido que las vías pasen por la mitad de las ciudades. Bueno, así pasa en muchas partes del mundo porque hay que pensarlo así. Muchos de esos pueblos a veces nacieron alrededor de estaciones de ferrocarril y hoy en día cuando se habla de fomentar el transporte pasajero que yo creo que en esta vía en particular sin duda va a existir transporte pasajero es necesario que el ferrocarril pase por ahí porque si pasa lejos del centro del pueblo ya la gente no lo va a utilizar tanto. y además hay que pensar el mundo de lo posible. Algunas de las ciudades de los pueblos que estamos pasando se están bypaseando. Santa Lucía es uno y otros. Hay otros que es económicamente inviable. Estamos hablando que bypasear algunos de los pueblos que se están pidiendo para ahí saldrían del orden de 200 millones de dólares más. Además de, sin contar las expropiaciones. Entonces yo creo que hay que pensar primero de qué ferrocarril estamos hablando. Un ferrocarril con un estándar moderno tampoco son tantos trenes que van a pasar por día. Es mucho menos, muchísimo menos de lo que pasó de las frecuencias que pasaron históricamente en el ferrocarril. Este país tuvo un modo ferroviario. Lo que pasa es que perdimos la memoria del modo ferroviario. Pero este va a ser un ferrocarril que se apoya sobre rieles modernos. Soldados. Estos rieles van a ir soldados. De hecho se instala una fábrica de soldadura también en Florida. Vamos a soldar tramos de 250 metros para moverlos en la vía. Apoyados sobre bases elásticas, sobre durmiente hormigón, con un sistema de control y de doble barrera, sonido y luces. Las barreras no van a estar más de 120 segundos bajas en ninguna situación. Entre 90 segundos y 120 segundos. Y luego va a estar más de una hora sin que haya trenes. Tampoco hay que magnificar el tema. Hay que darle la real dimensión de lo que estamos hablando. ¿Se parece que cuando se están haciendo estas campañas de recolección de firmas que de hecho han llegado en algunos casos a las firmas necesarias para convocar a los ciudadanos de las localidades a votar, ¿se está asustando con lo que se le plantea a la gente? ¿O se está informando mal? ¿La gente no tiene buena información? Bueno, nosotros hemos tratado de dar y se ha tratado de dar información por todos los medios. El que quiera tener información del ferrocarril creo que tiene manera de obtenerla. Se han hecho reuniones en todos esos pueblos y siguen haciendo informando esto que yo estoy diciendo de forma muy resumida pero con más detalle. A mí no me corresponde opinar si está bien o está mal juntar firmas. A mí lo que me corresponde sí es decir que el modo ferroviario es el modo más eficiente para transportar mercadería en volumen, que este es un ferrocarril moderno, que la traza fue muy bien estudiada, que hubo impacto de estudio ambiental hecho cuando se hizo el pliego, que siempre se pueden cambiar los proyectos. Y sí, con dinero y con tiempo hacemos, en ingeniería hacemos lo que quieran, pero hay que tener el dinero y el tiempo y eso me parece que este no es el caso. Bien, pero siguen con atención lo que estaban hablando, ¿no? De la junta de firmas de esos vecinos que no están de acuerdo el próximo 28 de febrero, que es ya casi, Lust, que además es diputado por Cabildo Abierto ahora, pero estaba con esto desde mucho antes porque es abogado constitucionalista y no está de acuerdo, va a presentar en realidad esas firmas. Primero, en realidad lo va a hacer en Durazno, pero después tiene Florida, Canelones, ¿con qué atención siguen? Mire, yo me dedico a trabajar y la gente que está con nosotros está trabajando para construir una vía de ferrocarril. No estamos asusando a la gente, al contrario, lo que estamos tratando es explicarles el impacto de la obra, el impacto positivo de la obra. Si hay alguien que quiere hacer este tipo de cosas, que lo haga. No nos corresponde a nosotros entrar en ese debate, nosotros somos constructores, tenemos que explicar las bondades de la obra y cómo estamos mitigando los riesgos. Después, si hay alguien y que asuma la responsabilidad, si el proyecto se detiene y los costos que eso implica, bueno, eso va por cuenta del que lo haga. Ahora, hay como dos cuestionamientos o tres, pero uno, usted respondió recién que es el de la frecuencia con la cual se interrumpiría el tránsito en el centro de las ciudades. usted dice que 90 segundos la barrera baja después una hora sin que pase el siguiente tren. Entre 90 y 120 segundos. Pero el otro riesgo que se habla mucho es el de transporte por la mitad de las ciudades de productos tóxicos o altamente contaminantes. Eso hay en medidas de mitigación o hay... Absolutamente. En estas industrias que utilizan soda, utilizan algunos productos químicos para el proceso de la madera, también las transportan en camiones. Es más peligroso transportarlo en camiones porque va más atomizado y con menos control. Realmente acá creo que estamos haciendo... No es un ferrocarril nuclear. Estamos hablando de productos que se transportan con medidas de seguridad de acuerdo a las normas, con un ferrocarril justamente muy seguro como va a ser esto. Yo no veo ningún riesgo de ese tipo. Tampoco porque acá en los últimos días también el gobierno electo ha manifestado algunas diferencias o algunas dudas respecto a lo firmado con UPM. Eso incluyendo algunos aspectos en lo que hace el funcionamiento del ferrocarril. Se ha hablado de que quiere búsqueda pública que se asegure que va a poder haber otro tipo de actividad como la que vos decís de transporte de pasajeros o otro tipo de... Otra empresa. ...de carga en el ferrocarril. Eso hoy está garantizado, está asegurado. UPM si quisiera podría monopolizar el uso de la vía. No va a tener carga como para eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Como los operadores que hoy están en la obra y que después van a trabajar en el mantenimiento también, ¿no? A ver, primero, nosotros somos los que vamos a construir y mantener como tú bien decís, financiar, diseñar, financiar, construir y mantener la infraestructura. No operamos. No operarla. El operador es otro y hago un paréntesis, el operador es una empresa alemana de primer nivel por lo que... El operador que eligió UPM pero no tiene el monopolio de la operación. O sea, acá van a convivir otros operadores como pasa en todas las vías del mundo desarrollado. Cuando hablamos del operador que es la empresa encargada... La empresa que se va a encargar de hacer el transporte que va a operar el manejo de esa carga que va a traer sus vagones, sus locomotores. Por lo que eligió UPM, digamos. Ese es un contrato aparte que va a circular sobre esta vía y van a pagar un canon por el uso de la vía. Y pueden circular otros operadores, otras empresas. Por supuesto. Y de hecho... En la medida que haya negocios que sean rentables. En la medida... De hecho, algún negocio ya hay planteado. De hecho, hay también algunos proyectos que se están instalando en cercanía de la vía porque empieza a cambiar el modo de transporte. Este empieza a cambiar la cadena logística. Pero, a ver, para responder, es clarísimo de que acá no hay un monopolio y es clarísimo de que va a haber otras mercaderías transportándose con otros operadores. Incluyendo el Estado si quisiera transportar. AFE. AFE. O Self, en realidad. Sí, Self ahora. Y no nos olvidemos del transporte de pasajeros. Porque el transporte de pasajeros, sobre todo en lo que son los primeros 100 kilómetros alrededor de Montevideo, yo creo que tiene en la vía, sobre todo la gente que viene de esos lugares, empieza a tener una opción real y con un tiempo mucho más corto de traslado que cualquier otro medio. ¿Para cuánto está pensado el tiempo en 100 kilómetros? Estos van a llegar en menos de una hora, en menos de una hora, bastante menos de una hora. En menos de una hora. En una hora, porque esos trenes podrían ir a más de 100 kilómetros por hora en este tipo de vías. Pero van a ir 80, ¿no? 80 van a ir los trenes de carga. De carga, ¿no? Pero de pasajeros. Sí, sí, de carga. De pasajeros ya, claro. El otro día escuché las declaraciones del presidente de AFE designado, el arquitecto Baxi, que conoce mucho el modo ferroviario y que justamente hablaba de esto, creo que es alguien que algún día lo tiene que invitar ahora. Ya está tomando nota la producción. Porque conoce muy bien el modo ferroviario, por lo que escuché, yo ya no lo conozco personalmente, pero dijo lo que había que decir sobre el modo ferroviario. Acá es divino, ¿no? Porque acá en Uruguay atacamos todas las cosas antes de que empiecen. El modo ferroviario es un modo a defender, es un modo ecológico. Hasta que no empezamos a hacer este proyecto de ferrocarril, la gente quería, la nostalgia del ferrocarril era permanente. Ahora que tenemos la posibilidad de hacer el primer ferrocarril y moderno, donde gracias a la masa crítica que aporta UPM podemos hacerlo, porque sin eso no lo podíamos hacer. En los últimos 30, 40 años hubo un montón de intentos de reflotar el ferrocarril y no se pudo. Tenemos una oportunidad. Es el momento de apuntalarlo, de aportar ideas, de desarrollar los negocios alrededor. Bueno, pero la gente no hay una cosa contra el ferrocarril, es contra el trazado y como usted dijo es una cuestión de dinero, de cuánto se invierte, el trazado se puede hacer perfectamente por otro lado, puede salir más, es costo-beneficio, digamos. ¿Cuánto sale la obra? No hay nada contra el ferrocarril. Yo creo que no, que no hay nada, pero ¿cuánto sale la obra? Esta obra sale del orden de mil millones de dólares, estamos hablando de los 300 kilómetros. ¿Y si se contempla lo que dice Leo a los vecinos en cuánto queda la obra? Habría que terminar esos proyectos, pero estamos hablando de 20, 30% más y además las expropiaciones y además los plazos. Pero además cualquier proyecto tiene que tener un punto final y un punto de comienzo. Entonces es imposible comenzar a transformar los proyectos cuando están en marcha, es lo más caro que hay. Y lo sabe cada uno cuando le tocó hacer alguna reforma en su casa. Si no empieza y sabe dónde va a terminar, no sabe la plata que va a gastar. ¿En cuanto a la gente que trabaja, ¿tenemos personal en Uruguay suficiente preparado para esta obra o hay problemas de que traer gente? No, a ver, la gran mayoría es mano de obra local. Sí para las tareas bien específicas de la construcción ferroviaria, que es lo que viene al final, que también va a ser muy interesante ver porque vienen equipamientos muy avanzados que trabajan en forma bastante automática, pero algunas personas especialistas para el manejo de esa maquinaria van a ser extranjeros, técnicos, hay muchos técnicos extranjeros. Tenemos 12 nacionalidades trabajando ya en la obra, muchos de América, pero tenemos de mucha parte del mundo trabajando en este proyecto. Bien, ¿tuvieron reuniones por estos cambios que decíamos que pueden llegar en algunos puntos que no estaban de acuerdo con este contrato con un PM2 y también con el ferrocarril central? ¿Tuvieron alguna reunión con el nuevo gobierno? Sí, sí, hemos tenido varias reuniones con el ministro designado, con el ministro Heber, con el subsecretario también, explicándoles el proyecto, de hecho visitó las oficinas del ferrocarril central para interiorizarse en los detalles, o sea que sí, ya empezamos a tener las primeras reuniones. Bien, y te cambio de tema porque te iba a hablar del puerto deportivo en Punta Carretas, ¿en qué está ese proyecto? Bueno, un cambio importante de tema. Sí, sí, por eso, nos vamos del ferrocarril. Bien, del puerto, si me vas a preguntar de Peñarol, avísame también. Yo iba a decir que el ferrocarril ya tiene la mitad de los uruguayos, ¿no, Leo? Eso sí, el ferrocarril central ya tira un poco. El puerto de Punta Carretas está en construcción, ya copiamos, si ustedes pasan por ahí van a ver una copia importante de piedra, que es lo que hace el refuerzo de la escollera, toda esa escollera que era una escollera que se hizo en época que se construyó la obra del emisario, ahora hay que reforzarla, ampliarla y construir ahí dentro las marinas, o sea que la obra está lanzada y ya tenemos, como te dije, un acopio grande y estamos empezando a mover la piedra para reforzar eso, o sea que está en construcción. ¿Y se finalizará en cuántos años? No, no, eso es una obra que tiene que estar terminada. En total, digo, para que quede el proyecto. El puerto de Punta Carretas estamos hablando a mitad del año que viene, tendría que estar por ahí. Sí. Ah, bien, más rápido de lo que pensé. Bien, ¿alguno le quiere preguntar algo de Peñarol? No, me viene otro mancha ahora que es Pablo Ferreri. Sí, ya está ahí. Ya está tiempo. Yo le ocupamos el programa. Una de las tribos que te quería comentar. Sí. Porque tú me mencionaste, creo que fue, fuiste tú que me mencionó sobre la obra del viaducto. Sí. La obra del viaducto tiene algo muy importante que el otro día escuchaba el ministro, creo que en este programa, me parece, hablar de la importancia del puerto, del eslabón importante en la cadena logística. Con la obra del viaducto, con la obra de los accesos portuarios, el puerto incrementa 10 hectáreas su área. 10 hectáreas para un puerto es muchísimo, es muy importante. Entonces, eso para dar a veces real dimensión de esas infraestructuras. Cuando uno invierte, también está generando estas externalidades. En el caso del puerto, 10 hectáreas son negocios que el puerto puede hacer. O sea, área que le queda libre por levantar la rambla, correrla y hacer otro tipo de ordenamiento. Creo que eso es relevante y es importante sostenerlo. Alejandro Rubial, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso, bueno, gracias.